Claro que sí, aquí estoy con los chicos, miren, vamos en facito, eh, a ver, eh, muy bien, los chicos se van a alistar en este momento porque vamos arrancar con una competencia más, a ver Pablo, ¿con qué vamos? Vamos con Transporta la Pelota Eso, Pablo, mi diagrama, muy bien, a ver, a ver, en vivo Vamos con Transporta la Pelota Muy bien Escucharon tanto al señor la voz que ya me sé hasta cómo lo dice y todo Ajá, bueno, por cierto Renata Arcanjo y con nuestros conductores, Renata Arcanjo y Pablo Villagerón Eso, Pablo, pero sale igualito Y Banana Y por cierto, ya va a ser tu baby shower, Banana, ya va a ser tu baby shower Y la vamos a gastar muy bien, por cierto, Pablo, tú como padrino, ¿ya compraste el regalo de Banana? Todavía no, ¿para qué te viento? Bueno, de Banana no, de la hembrita, el machito que se viene por ahí Ah, ah, no, no, Banana ¿Qué? ¿Pachita? Banana, eso es pues, eso es pues No, es Pachita, ¿verdad, Banana? Pachita Ah, lechita Ajá, ajá ¿O será que se come Banana los monitos desde que nace? Sí ¿Sí? ¿Es Bananita? ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Ah, pañales Me necesitas pañales también, ¿qué más necesitas? ¡Qué lindo! Hace tu lista, hace tu lista ¿Qué más necesitas? ¿Qué más Bananas? Toallitas húmedas Toallitas húmedas Muy bien Adivinador, ¿qué más Bananas? A ver, a ver, otra cosa, otra cosa, a ver, piensa, piensa, ¿qué es importante? A ver ¡Un batero! ¡Me gusta! Muy bien, Banana, el último, el último Uno más, uno más Una pelota, a ver, el Bananas es mejor que los combatientes de Nadine Adivinador ¡Qué buenísimo, de verdad! Muy bien, Banana, tantos años ya vienen los chicos, es todo un experto ¿Qué es eso? Ah, competencia ¡Vamos, veis! ¡Claro que sí! Los chicos van a tener un tiempo de tres minutos Así que vamos a tener cronómetro en pantalla Los chicos están listos ¡Arrancámosle! Tres Dos Uno ¡Pómate! Y empezamos esta competencia Por un lado tenemos a Daniela y al señor H Por el otro lado tenemos a Stephanie La Garza y Kevin Mora Muy bien Ahí van los chicos, concentrados ¡Qué buena competencia, ¿no? La pareja tica, la pareja tica Está a punto de colocar la pelota Se agarra en las manos ¡Ay! ¡Qué complicada esta competencia! Ahí tenemos cronómetro en pantalla Dos minutos con 30 segundos Vamos a ver Hay preocupaciones en el equipo azul Porque supuestamente no lo están haciendo bastante bien Se le cae la pelota Corre en ese momento Suseli Lemus Y el señor Edgar Super Ratón Así es Pareja de altos contra Pareja de chaparritos ¡Muy bien! El tiempo está pasando en ese momento Queda a los dos equipos Dos minutos con cinco segundos Rompen el huevo Rompen el huevo, rompan el huevo Vamos a ver dónde cae la pelota Rompan Vamos a ver Un papaya de Ceballa Entra Por parte del equipo naranja La pelotita Y va ahora A ver mi norma Vamos a ver Si esa química de pareja Los ayuda Estamos viendo a Edgar y a Suseli La pelota ¿Dónde está Edgar y Suseli? Le cae a Edgar No lo logra El equipo azul no logra Todavía insertar ninguna pelota ¡Ay, ay, ay! ¿Qué equipo logrará transportar El mayor número de pelotas En esta competencia? Les queda a los chicos Un minuto con 24 segundos Está Norma en este momento Abriendo los vasos Para que caiga la pelotita ¿Será que lo va a lograr? Está Stephanie por el otro lado Está Kevin también La pareja de chicos ¡Pura vida, May! Un saludo a toda Costa Rica ¿Lo logra? No lo logra ¡Ay, sí lo logra el equipo azul! Un minuto de competencia Son 300 puntos que suman A esa tabla Al final es a la noche ¿Quién se la lleva? El equipo azul El equipo naranja Ahí viene Susel Y le hemos superratado H y Tony 50 segundos 50 segundos nada más Le quedan a los competentes En este momento Está a punto El equipo azul De lograr su segunda pelota También el equipo naranja Lo está haciendo muy bien Daniela con H 35 segundos nada más No logra ¡Ay, tampoco! Tampoco logra H y Tony Mientras ese tiempo está pasando ¡Qué competencia difícil! Le complica a ambos equipos 20 segundos de competencia Se está terminando el tiempo Juan Bernardo y Norma Villeda Por un lado Kevin Mora y Stephanie Por el otro no logra La pareja de chicos todavía 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Tiempo! ¡Más! ¡Ya no más! ¡Tiempo a los chicos! Bueno, yo me voy por acá Por el lado Del equipo azul Kevin Te vi Te voy a pegar Pero me dio una o no metió una Sí, Kevin vino aquí Le metió una pelotita A ver Vamos a ver Vamos a empezar con el equipo azul A ver Dale, Will A ver Ayuda aquí, Pablo, por favor A ver Si aquí hay dos pelotas Preparen la camisa nominado, por favor Vamos a ver ¿Cuánto hay? Vamos a ver A la cámara Ahí va Dos pelotas Eso significa que Kevin Mora Metió una con la mano Preparen la camisa nominado, por favor Una pelotita para el equipo azul ¿Cómo vamos por aquí? Una pelota para el equipo naranja ¿Qué pasó, compadres? Uno, uno Eso ¿Qué significa, Pablo? Eso quiere decir Por parte de producción Me están informando Que Transporta la pelota Es Un Empate Combate Eso Celebra los chicos azules Celebra los chicos naranjas Están bien Muy bien La segunda competencia Es un empate Te gusta, ¿verdad? Me gusta El empate El baile del empate Es el que más me gusta Porque así la gente Que está en casa No puede decir Ay, es azul Es naranja Pues yo me sé Los tres bailes de victoria Mira, te voy a decir La coreografía De la porra Del equipo naranja Cambió No, no sea Durante los años Que han pasado Los chicos Como que incrementando Nuevos pasos No es la misma Canción Ni la misma coreografía De un principio Tampoco la del equipo azul Pero la de empate Sí Me pueden demostrar Me pueden demostrar A ver, el equipo naranja ¿Me puedes poner la de victoria El equipo naranja Para ver cómo es A ver si me la sé A ver A ver Nos quedamos sin conductor Ahora el del equipo azul A ver ¿Cómo dice el del equipo azul? ¿Cómo dice el del equipo azul? A ver Las competencias Pero lastimosamente No siempre es así A veces gana azul A veces gana naranja Creo que todas las personas Deberían de ir Si tienen la oportunidad De darle a las personas Que en verdad Lo necesitan más En esta época Nos vamos a un pequeño corte Y ya regresamos Con mucho Pero mucho más Aquí en Combate Internacional La contienda Combate A combate llegó Navidad A combate llegó Navidad Si eres naranja O eres azul No debe importarte Y sabes por qué A combate llegó A combate llegó A combate llegó Navidad Combate Si eres naranja O eres azul No importa el color Y sabes por qué A combate llegó A combate llegó